El partido de la revolución democrática, PRD, para renovar su dirigencia nacional a efectuarse el próximo 28 de abril, este partido a través de su dirección nacional extraordinaria, anunció un acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, INE, en el que analizarán la propuesta para efectuar sus comicios mediante urnas electrónicas, usando como base un sistema similar al empleado por los candidatos independientes para recolectar firmas durante el proceso electoral del 1. Julio del 2018. Durante una conferencia desde la sala de prensa de este Instituto Electoral, la Dirección Nacional Extraordinaria PRDista, explicó que solicitó al INE su apoyo para organizar su proceso de elección interna con la que busca renovar su dirigencia que ahora es ocupada por cinco miembros de esta Dirección Nacional Extraordinaria. A nombre de su partido, Ángel Ávila Romero, miembro de este órgano de dirección del PRD, explicó que acudieron ante el INE por instrucción de su Congreso Nacional para solicitar que sea esta autoridad electoral quien regule su elección. Ávila Romero recordó que no es la primera vez que el INE organiza una elección PRDista, pues en el 2014 esta autoridad organizó los comicios internos de su partido con la participación de más de dos millones de militantes. Cumpliendo el mandato del Congreso Nacional presentamos nuestra solicitud para que se pudiera llevar a cabo la elección y que la organizara el INE. Le hemos solicitado al presidente del Institutito Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, ellos nos van a dar la respuesta y vamos a trabajar de la mano con el Instituto para que nos pueda comunicar si efectivamente tenemos todas las condiciones y lo que haga falta lo llevar a el partido de la Revolución Democrática. Subrayó que su partido no ha perdido su carácter democrático de elección de sus dirigentes y de sus candidatos y sostuvo que por unanimidad de la dirección se acordó al INE para buscar el apoyo con la autoridad electoral.